Por videollamada, es la manera como se comunican residentes de un asilo de ancianos en Hong Kong ante la presencia de coronavirus. Como autoridades han informado, los adultos mayores son considerados particularmente vulnerables a esta nueva cepa de coronavirus, por lo que esta institución utiliza a TAMI, un robot que les ayuda a mantener contacto con sus familias. Además, les recuerda hacer su rutina de todos los días, como lavarse las manos y hacer ejercicio. También patrulla todo el lugar, transporta equipos y hasta les mide la temperatura a todos los abuelitos para estar siempre al pendiente de su salud. Yo soy Yuridia Sierra y esta es la maravillosa imagen del día en Hong Kong, no aquí, ¿verdad? En Hong Kong, este 2 de marzo, aquí en Imagen Noticias. Son ya cinco los casos confirmados de COVID-19 en la República Mexicana, según lo confirma la Secretaría de Salud. Dos en la Ciudad de México, uno más en Sinaloa. Y este fin de semana se confirmó un cuarto caso en Coahuila y uno quinto en Chiapas. Se trata de dos jóvenes entre 18 y 20 años que estaban estudiando en Milán, Italia, pero su escuela tuvo que cerrar debido al brote de esta enfermedad, por lo que ellos decidieron regresar a suelo mexicano. Ambas se encuentran en aislamiento domiciliario, una de ellas en Torreón y otra en Tuxtla Gutiérrez. Esta mañana el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, precisó que al momento hay 11 casos sospechosos en toda la República, principalmente en los estados de Baja California, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Quintana Roo y la Ciudad de México. Recordó que 60 de los casos analizados ya han dado resultados negativos. Y sobre los cinco casos confirmados en México, López-Gatell precisó que estos fueron importados de Italia. Ninguno ha tenido su origen en nuestro país y todos han presentado síntomas leves. informó que la estrategia que México utiliza es la recomendada por la OMS, que se basa en la detección de los casos, aislamiento voluntario asistido o supervisado y estudios de contactos para ubicar infecciones derivadas de los casos. Hasta el momento todos estos casos son casos importados, pero no se ha detectado un fenómeno de transmisión dentro del territorio. Y estamos muy bien coordinados, estamos siguiendo los pasos del protocolo de preparación que estuvimos construyendo durante los primeros dos meses. Entonces, estábamos ya muy listos esperando a que llegara el virus. Evalúa el INER dar de alta a pacientes cero de COVID-19 en México. Allá está mi compañero Abraham Nava. Voy contigo. Adelante. Muy buenas tardes, Yuri y amigos del Auditorio de Imagen Televisión es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde sigue en observación el primer caso confirmado de coronavirus en México. Vemos a las entradas de esta institución, Yuri, que el personal de seguridad y también los que se encargan de recibir a los pacientes, pues están todos protegidos con cubrebocas y al menos los pacientes que entran por las zonas de urgencias les es pedido que utilicen gel antibacterial para poder entrar. Hablamos también con algunas de las personas que ya tuvieron oportunidad de estar al interior de este instituto y esto comentan sobre las medidas de higiene y protección en esta zona, Yuri. Vamos a escucharlos. Este nos da gel antibacterial, tapabocas, luego, luego, al entrar y está muy, muy, este, al pendiente de todos. No, está muy bien, hay mucha higiene. Me siento muy segura. Por lo pronto continúan en este instituto, Yuri, las observaciones de este paciente que ya han dicho que sus síntomas no son considerados de un tipo de coronavirus grave. Nosotros, por supuesto, seguimos al pendiente. Muchas gracias, Abraham Nava. Por supuesto, estamos pendientes. En Oaxaca, donde se encuentra uno de los casos sospechosos de COVID-19, ¿qué medidas se están tomando en el aeropuerto de la capital de ese estado? Jesús Cortés, me enlazo. Yuri, muy buenas tardes. Yo te saludo desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca para informarte que, de acuerdo con el administrador de esta estación aérea, Juan Pablo García, aún no se han establecido filtros de sanidad para identificar a los posibles pasajeros que llegaran a Oaxaca portadores del coronavirus. Te debo de informar también que hoy, aproximadamente a las 15 horas, llegará a Oaxaca un vuelo procedente del estado de Chiapas, donde el fin de semana se detectó un caso positivo de coronavirus. Y hasta el momento, pues, en Oaxaca, estas medidas de sanidad no se han establecido en los aeropuertos internacionales, como te comentaba, de acuerdo con el administrador de esta estación aérea, por indicaciones de salud federal. Este es el reporte, Yuri, desde Oaxaca. Muy buenas tardes. Gracias, José de Jesús Cortés, desde Oaxaca. El peso ha resistido al COVID-19, asegura Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México reconoce que ha habido una depreciación, pero prevé que la situación se estabilice cuando pase la emergencia sanitaria. A lo que sí afectó la volatilidad que ha causado en los mercados, el virus fue a la FORE. De acuerdo a la CONSAR, el ahorro para el retiro de los trabajadores registró una minusvalía de 26.410 millones de pesos. Mientras tanto, la OCDE adelantó que la economía global sufrirá una grave desaceleración. Según sus previsiones, la economía crecerá solamente 2.4% este año, la tasa más baja desde 2009 e inferior a la previsión de una expansión de 2.9% emitida. En noviembre, esto hablamos de la economía global, por lo que instó a los gobiernos y bancos centrales a tomar medidas para evitar deterioros aún mayores. El gobierno de Sinaloa pide mantener la calma y actuar con responsabilidad ante el brote de COVID-19. El gobernador Kirín Ordaz instaló el Comité de Emergencia Sanitario y exhortó a no hacer caso de rumores ni fake news que puedan generar más alarma. Por su parte, la OMS destacó que hay más casos nuevos de COVID-19 en el mundo que en China. El director general del organismo alertó que este es un virus único, con características únicas, que no es una gripe y que estamos en un territorio desconocido. Sin embargo, subrayó que las medidas de prevención representan un papel importantísimo para evitar su propagación. Donald Trump asegura que ya hay avances en la búsqueda de una vacuna y una cura para el COVID-19. Esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, informó que tiene reuniones con las farmacéuticas en la Casa Blanca donde hablan del progreso de estos análisis. Este fin de semana, el presidente de Estados Unidos adelantó que el cierre de sus fronteras es una de las medidas que considera para evitar la propagación de este virus. A ver, y ante la posible propagación, recuerde, por favor, los síntomas de COVID-19. Fiebre mayor a los 38 grados. Esa es la primera. Malestar general, tos y estornudos, dolor de cabeza, porque el malestar general, pues ya sabe, siente usted el cuerpo cortadísimo, ¿no? Dolor de cabeza, mucho, y dificultad para respirar. Si presenta alguno de ellos, por favor, acuda al médico, comuníquese a la unidad de emergencia epidemiológica y sanitaria o simplemente marque al 911. Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto, esto es lo que está pasando ahorita. En Puebla y en la Ciudad de México, estudiantes de medicina protestan por el asesinato de sus tres compañeros. Anuncian más movilizaciones para este jueves. ¿Podría aumentar el número de afectados por medicamento contaminado en Tabasco? Hay un muerto. A menos de 1%, de nuevo, reducen la expectativa de crecimiento económico para México en 2020. Tiene el nombre más raro de todo México. Ya verá cuál es. Arroba Yuriria Sierra, las dos con R, tanto en Twitter como en Instagram, Yuriria Sierra Oficial. Mi página en Facebook, ya saben que allá me escriben, en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Estudiantes de medicina en la Ciudad de México se solidarizan con sus compañeros de Puebla y protestan en Palacio Nacional. La marcha inició este lunes a las seis de la mañana frente al Palacio de Bellas Artes. ¡Ni una vaca menos! ¡Ni una vaca menos! ¡Javier! ¡Resente! ¡Jimena! ¡Resente! ¡José! ¡Resente! ¡Januel! ¡Resente! Son estudiantes de diversas escuelas de medicina de Ciudad de México. Se reunieron afuera del Palacio de Bellas Artes. El objetivo, condenar el asesinato de tres estudiantes y un conductor de Uber la semana pasada en Puebla. ¡Jarra! ¡Joya! Nosotros reprobamos todas las acciones que atenten contra la integridad humana. Nosotros no estamos haciendo un movimiento violento, lo que pretendemos es un movimiento pacífico. Pero ese no fue el único caso por el que protestaron. Y nuestra escuela se manifiesta principalmente por los hechos sucedidos con nuestra compañera Maite. Nuestra compañera fue asesinada en Tláhuac, rumbo al Hospital de Zaragoza. El 28 de diciembre del 2012, dos elementos de seguridad pública ejecutaron dentro de una de las agencias de la Fiscalía Cuauhtémoc a Josafat Hassam López Valderas, exalumno de prepa 8, estudiante de medicina. Sin un pliego petitorio específico, los estudiantes solo buscaban abrir un canal de comunicación con el gobierno federal. Entendiendo que la capital tiene un peso dentro de movilizaciones, sabíamos que si entregamos un pliego, cercenamos por completo el movimiento en Puebla. Sería bueno que pasara una comisión a detalle, más que nada tomando en cuenta que nosotros somos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Yo de ahí le hablo, pero vienen compañeros del Politécnico, vienen compañeros de algunas otras organizaciones, de todos lados. Ingresó una comisión con representantes del Comité Estudiantil Interuniversitario de Puebla, la AMEF, la Comunidad Organizada de la Facultad de Medicina, la Escuela Superior de Medicina del IPN y la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. En todo momento, los representantes del Estado de Puebla evitaron hacer pronunciamientos a título personal. Nuestro acto de presencia simboliza el respaldo que hay ya a través de las universidades nacionales en conjunto con la Casa de Estudios UNAM. Este lunes, los estudiantes de las universidades convocaron a un paro de 24 horas para que los estudiantes pudieran asistir a la manifestación. Tras más de una hora, terminó la reunión con la Oficina de Presidencia. Se va a colocar una reunión tentativamente aquí. Mañana se confirma para el día 20 de marzo para buscar que se empiece a trabajar una asamblea. Se va a discutir los temas de educación, los temas de trabajo y de salud, que eran las líneas centrales por las que vinimos aquí. Y posteriormente, si cabe la posibilidad, hablar del tema de seguridad. Con imágenes de Julio César Montes. Para Imagen, Abraham Nava. Y los estudiantes de medicina también salieron a las calles en Puebla. Cintia Coleote, voy contigo. Adelante. Hola, ¿qué tal, Yuri? Yo te saludo desde Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y es que ya pasó una semana del trágico asesinato de los tres jóvenes estudiantes y el conductor de Uber en Santana, Chalvimilulco, Huejotzingo. Y es que hoy se llevó a cabo una manifestación de alumnos de medicina de la UAP, donde se unieron varios contingentes, entre ellos, por los pasantes del área de la salud y estudiantes de medicina de cuatro universidades privadas. Este numeroso contingente salió de la Facultad de Medicina de la UAP, caminó hasta el Zócalo de la ciudad para concluir en la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde dieron lectura a un pliego petitorio donde exigieron básicamente justicia y seguridad. Durante el acto, se anunció la mega marcha denominada Ni Una Bata Más, que se realizará el próximo 5 de marzo, donde participarán 35 instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de Puebla, pero también de otros estados de la República. Comentarte, Yuri, que los alumnos de todas las facultades de Ciudad Universitaria se mantendrán en paro indefinido. Cabe resaltar que este día solo se dio acceso únicamente al personal administrativo de la Máxima Casa de Estudios en Puebla. Sin más por el momento, Yuri, yo regreso contigo. Muy buena tarde. Gracias, Cintia. Por supuesto, estamos al pendiente. Las manifestaciones en Puebla continuarán este jueves 5 de marzo. Se espera la participación de por lo menos 20 instituciones educativas que marcharán hacia la Fiscalía General del Estado para exigir justicia en el caso de estos cuatro jóvenes asesinados en Huejotzingo. Por el momento, estudiantes de 22 unidades académicas de la UAP continúan en paro. Solamente se permitió el paso de trabajadores administrativos para no retrasar los trámites académicos. Y ante la violencia en Guanajuato, los comercios ponen sus ojos en otros estados. Las consecuencias de la violencia en Guanajuato ya tienen efectos en la economía del Estado. Empresas que buscan otras ciudades para establecerse, así como ventas bajas y desempleo por extorsiones han escalado hasta un escenario con cifras rojas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2019 se cometieron en Guanajuato 4,494 asesinatos, de los cuales 2,775 fueron dolosos. Esta es la cifra más alta a nivel nacional. Hace tres años, tan solo Guanajuato era el octavo estado del país con más asesinatos. Hoy, lidera esta lista. Por estos motivos, empresarios guanajuatenses están buscando otros horizontes. En Querétaro se ha detectado que al menos 20 empresas ya buscan abandonar esta entidad. Hay un tema triste que les comparto, empresas de Guanajuato que se quieren venir a Querétaro. Esa parte no nos da nada de gusto, pero es una realidad. Y es que en Guanajuato resulta imposible establecer cualquier tipo de negocios o comercios por pequeños que sean por el cobro de piso. Hay muchos negocios pequeños que a lo mejor personas que quieren emprender algún negocio que se ponen a trabajar honradamente y llega alguien más y simplemente les piden cotas altamente que no puede uno pagar y tienen que cerrar. La paranoia y la psicosis hacen muy difícil para vendedores como Jorge Luis Hernández encontrar clientes en la calle. No hay escape en la realidad. A toda hora y en cualquier lugar de Guanajuato la violencia se hace presente. Se escuchan balazos a cualquier momento del día ya sea desde temprano o sea en la tarde o sea en la noche. La situación no ha mejorado en este inicio del 2020 para Guanajuato pues tan solo en enero se cometieron 462 homicidios dolosos para mantenerse de esta manera como el Estado líder en este rubro para Imagen Ricardo Sánchez Este este fue el reclamo en un hospital de Tabasco cheque Eso no es justo porque es de la mano porque es de la mano en el corazón porque usted porque usted trató muchos años a mi papá aquí en este hospital usted no era así usted era un hombre de corazón y creo que usted debe ser la voz de todos porque ahorita usted no está enfermo gracias a Dios pero todos vamos a llegar a viejos y esto se dio tras la muerte de un paciente por un medicamento contaminado en el hospital regional de Pemex sin embargo la cifra de víctimas podría aumentar Cristo Ramírez tú tienes todos los detalles voy adelante contigo buenas tardes y efectivamente preocupante la situación que viven los derechohabientes del hospital regional de Pemex principalmente aquellos que reciben hemodiálisis esto derivado de que el 27 de febrero arribara a esa institución un paciente con diferentes síntomas entre ellos temperatura muy alta y que después de unos estudios se detectara que era poseedor de una bacteria que se encontraba precisamente en el en la hemodiálisis que le había sido suministrada un día anterior después de algunos estudios se informó que esta bacteria se encontraba principalmente en el lote de hemodiálisis C188E881 que ya fue retirado de los estantes sin embargo ya causó la muerte a uno de los derechohabientes se calcula que son casi 45 las personas afectadas por esta bacteria y extraoficialmente también se maneja que ya se elevó el número de muertos a cuatro hoy pudimos platicar con uno de los familiares que fueron suministrados con esta hemodiálisis y que también pues lamentablemente ya falleció pues mi hermana le estaban poniendo una diálisis pero esas diálisis estaban caducadas y de ahí le vino una infección se está haciendo una investigación para conocer si hay alguna responsabilidad por parte del proveedor por las personas que suministraron este medicamento pero la realidad es de que ya el número de infectados es incierto y bueno pues las muertes como te comenté podrían ser más de las que se están registrando por parte del hospital regional de Pemex gracias que participaron en este esquema imagínese entre ellas el Instituto de Salud del Estado de México el IMSS y el Instituto de Salud de Chiapas es un robo hormiga a nivel nacional no es el aquí no es el cuántos ceros tiene sino que es una práctica que se esparce por todo el territorio nacional y que son los servidores públicos quienes están robando recursos públicos a la institución para la que la podríamos concluir que el impugnado en este país mata y en otra información Andrés Manuel López Obrador sí se subirá al avión presidencial y podría incluso hacer una mañanera desde su interior reconoció que ya tiene curiosidad y que invitará a la prensa para imaginar que van en pleno vuelo López Obrador también adelantó que antes del 15 de marzo se pondrán a la venta los boletos de la rifa que se llevará a cabo el 15 de septiembre especialistas en economía del sector privado bajan las proyecciones de crecimiento para México informa Banxico la reducción fue de 1 a 0.91% para 2020 y de 1.64 a 1.60 para 2021 esto debido a los factores como la inseguridad la incertidumbre política y la debilidad en los mercados nacionales e internacionales la inflación por su parte crecería de 3.50 a 3.52 por ciento este año irá mortado voy contigo a darle una vuelta al mundo adelante gracias Yuri que tal como están excelente lunes así es aquí iniciamos esta vuelta por el mundo y toda toda su información vamos a seguir platicando acerca del COVID-19 esto en Jordania y en Túnez se unen ya la lista de países con presencia de este virus los pacientes de ambos países viajaron recientemente a Italia en Francia por ejemplo por segundo día el museo de Luz cerró sus puertas para evitar más contagios no ha precisado la fecha todavía de reapertura la epidemia supera ya las 3.000 muertes en todo el mundo ya son más de 68 países que presentan casos del virus ahí estamos viendo algunos de ellos vean el continente americano pues ya prácticamente pues con presencia de coronavirus en todas partes mientras tanto Corea del Sur Italia Irán y Japón son los más afectados por esta enfermedad fuera de China así la situación del coronavirus en todo el mundo y en otros temas esto que les platicaba y les adelantaba en redes sociales en Estados Unidos Bernie Sanders y Joe Biden pues ya están a horas de disputarse el apoyo demócrata en el super martes mañana 14 estados van a elegir a poco más de un tercio de todos los delegados que van a decidir el candidato presidencial la contienda ya se redujo solamente a 5 aspirantes luego de la dimisión de Pete Purigi y también de Amy Klobuchar quien se sumó a la campaña por cierto de Joe Biden mientras tanto eso allá en Estados Unidos estaremos muy al pendiente de lo que suceda el día de mañana mientras tanto en más información del mundo vámonos a Latinoamérica en Chile feminicidios que van a castigar también durante el noviazgo el gobierno pues ya amplió la ley para sancionar así todo tipo de agresores no sólo al esposo o al concubino como lo establecía pues el código penal de aquel país tras la promulgación de esta ley ahora el delito va a alcanzar una pena de entre 15 años y cadena perpetua mientras tanto continuamos con este viaje por la información internacional nos vamos hasta el otro lado del mundo llegamos de esta manera hasta Corea del Norte el gobierno de Kim Jong-un va a renudar sus pruebas de armas nucleares esta mañana el ejército de aquel país disparó dos proyectiles medios locales reportan que podría tratarse de misiles balísticos de corto alcance así la situación en el mundo con la información internacional Yuri regresamos contigo si están comiendo que tengan un excelente provecho cuídense mucho bonito inicio de semana si están comiendo que envidia porque aquí ya se hambre ya se hambre que nos platiquen que están comiendo para que nos antojen que nos conviden gracias en Argentina presidente va por aborto legal en todo el país Alberto Fernández presentará en los próximos días la iniciativa que permitirá la interrupción legal del embarazo cuando este se encuentre en su etapa inicial también dará acceso a los servicios de salud de todo el estado para realizar este procedimiento el anuncio el anuncio lo hizo en la sesión inaugural del congreso a dos años de que fue desechada una propuesta similar debido a la presión de grupos y partidos conservadores pero finalmente se aprueba la marea verde la marea verde logró que se aprobara la interrupción del embarazo el derecho a decidir de las mujeres de manera legal allá en Argentina antes de la pausa por COVID-19 le niegan saludo a la canciller alemana Angela Merkel cheque este momentazo vea 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 pues él muy no o sea como que él muy responsable dijo no 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 debemos saludarnos de mano ahorita ni de beso es mejor que nos cuidemos todos sucedió hoy por la mañana al inicio de una conferencia sobre inmigración inmigración allá en Berlín el ministro del interior prefirió seguir las recomendaciones médicas para evitar contagios de esta nueva cepa de coronavirus pues yo creo que muy bien muy bien que todos pongan el ejemplo y sobre todo pues evitar que se contagie la mujer más poderosa del mundo no o sea que pudiera ella caer en ese riesgo no queremos quedarnos sin Angela Merkel a pesar de la sorpresa de la canciller ambos pues se lo tomaron con buen humor en Alemania hasta el momento hay 150 casos confirmados voy a la pausa pero al regresar ¿qué pasa con la recompensa ofrecida por los feminicidas de Fátima? ahorita le cuento proponen colectivos feministas orden para la marcha del día internacional de la mujer este 8 de marzo encabezado el contingente estarían familiares de las víctimas de feminicidio detrás las madres con hijos e hijas menores de 12 años en tercer lugar contingentes de mujeres después las organizaciones políticas sindicales y populares al final los grupos mixtos sin contingente la cita es a las 14 horas en el monumento a la revolución de ahí la marcha partirá hacia la antimonumenta en avenida Juárez y de ahí al Zócalo capitalino Andrés Manuel López Obrador le pide a la Fiscalía capitalina pagar recompensa por caso Fátima asegura que Irma Reyes tía de uno de los presuntos feminicidas si colaboró en la detención de los asesinos de la niña de 7 años el presidente felicitó a la señora por no encubrir al crimen y llamó a la administración de Claudia Sheinbaum a cumplir con el compromiso de reconocerla López Obrador también destacó el trabajo de autoridades en la Ciudad de México debe el gobierno de la ciudad cumplir con su compromiso y informar sobre el apoyo que dio la señora el informe que se tiene es de que sí ayudó la señora hubo trabajo de investigación también el que la hace la paga no es de que se comete un crimen y hay impunidad eso se terminó y escuche diputada grava y se burla de indigente Nayeli Salvatore del partido encuentro social recibió cientos de críticas por un video compartido en instagram donde compara a un hombre en situación de calle con su supuesto ex novio esta legisladora argumentó que no se trataba de un indigente sino de un hombre en estado en estado de ebriedad se entendió que quienes la criticaron eran personas sin ningún tipo de criterio imagínese pues no la que es sin ningún tipo de criterio es ella ya despiértate David David o no Adri Treviño voy contigo cuéntanos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos adelante Jury que tal muy buenas tardes pues el día de hoy tenemos al frente frío número 42 ingresando por la porción noroeste está interactuando con la décima tormenta invernal de esta temporada favoreciendo un importante descenso de temperatura hacia toda esta porción con probabilidad para la caída de nieve o agua nieve sobre zonas montañosas en Baja California en Sonora partes de Chihuahua y también en Durango por supuesto también favoreciendo inestabilidad atmosférica y probabilidad de precipitaciones que veremos justamente en nuestra siguiente imagen hacia esta porción del noroeste es en donde se esperan las precipitaciones las más significativas sobre el estado de Chihuahua y por supuesto también favoreciendo fuertes rachas de viento de entre 60 a 80 kilómetros por hora hacia toda esta porción y el día de mañana también se estará extendiendo hacia partes de Durango en donde inclusive pudiera estar superando los 100 kilómetros por hora hacia el noreste también se esperan fuertes rachas de viento pero esto debido a una línea seca así que las rachas de viento pudieran estar rondando los 60 o inclusive hasta 80 kilómetros por hora el resto de nuestro país con condiciones mayormente estables y temperaturas calurosas veremos específicamente cómo estarán las temperaturas el día de hoy en Hermosillo con probabilidad de lluvia una máxima de 22 grados Ensenada 14 Tijuana con 16 con probabilidad de tormentas Mexicali 19 Chihuahua nublado con 23 y Monterrey el día de hoy con cielo mayormente despejado y una máxima de 35 grados hacia la porción media el día de hoy en Pachuca 27 grados también esperamos temperaturas calurosas igualmente para Ciudad de México 27 Cuernavaca con 28 Toluca 23 Morelia 27 grados y Guadalajara parcialmente nublado alcanzando una máxima de 31 hacia parte del oriente sur y sureste cielo mayormente despejado Jalapa 28 grados en Oaxaca esperamos 33 37 para Tuxtla Gutiérrez Campeche con 32 y Mérida con 35 grados hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Yuri regresamos contigo con más información muchísimas gracias Adri esto ocurrió el fin de semana cheque nada más le queríamos decir en nombre de todos los mexicanos que gracias por haber dejado México hecho en la porquería y habernos vendido y habernos robado y habernos hecho y me dará mucho gusto y me dará mucho gusto que le hagan un juicio político me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio y que le vaya bien en la cárcel hasta luego señor expresidente hasta luego gracias por la corrupción que le vaya bien gracias bueno así increpó este cuate a Felipe Calderón en un avión Emilio Rugeiro ex cadete y tenor mexicano quien radica en Alemania le reprochó al expresidente de México la corrupción durante su gobierno Calderón se defendió y explicó que en su sexenio México creció al 4% y había la mitad de homicidios que hay el día de hoy sin embargo el hombre desea que lo juzguen Margarita Zavala también fue cuestionada durante una jornada para promover México libre Margarita no le da vergüenza estar aquí debería sentirse avergonzada no les da vergüenza ahora usted y su marido querer tener financiamiento público otra vez para tener un partido no le da vergüenza no es por eso de veras no le da vergüenza toda la gestión de su marido Pabel Lima para servirle Pabel mira no no al contrario yo realmente cuando yo sé muy bien lo que hizo lo que estuvo haciendo Margarita siempre dependió a la patria siempre se pensó con sus mejores talentos y no fueron los únicos increpados cheque el día que el pueblo no me quiera ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque Chiapas así así de claro la gente nos está apoyando y también pues sufrimos desgastes porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar así respondió el presidente López Obrador a los cuestionamientos sobre el descenso en su popularidad a pesar de admitir que si hubo una baja aseguró que no fue significativa ni preocupante en la mañanera reprochó que por cuestiones de grilla los actos encabezados por él sean aprovechados para realizarle rechiflas que buscan dijo él humillarlo tal y como ocurrió ayer en Tabasco me dio mucho gusto estar aquí con ustedes ya no voy a poder seguir hablando porque así no se puede no quiero politiquería no quiero grilla bueno ya en otros temas porque no tomaron muy a bien nadie que no les festejaran sus cosas ni en los aviones ni en las plazas ni en las plazas en España Emilio L ingresa a la cárcel de Navalcarnero así se llama en la cárcel Navalcarnero allá en Madrid el exdirector de Pemex fue trasladado de Málaga a esta prisión debido a su cercanía con la audiencia nacional lugar donde se decidirá la orden de extradición emitida por autoridades mexicanas esta era una de las voces más reconocidas del doblaje mexicano yo no moriré no importa que mi cuerpo sea destruido por completo mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes Luis Alfonso Mendoza fue asesinado en la colonia Portales aquí en la ciudad de México el actor su esposa y su cuñado fueron atacados a balazos por un hombre que los acusaba de invadir un predio tras el multihomicidio el agresor intentó suicidarse sin embargo fue atendido por paramédicos y llevado al hospital Luis Alfonso comenzó su carrera a los 12 años dio voz a personajes de caricaturas y series famosas como Gohan Dragon Ball Bugs Bunny Sheldon Cooper y también en la en la teoría del Big Bang esta serie Big Bang Theory esta serie tan famosa y con tantas temporadas pues él él fue quien prestó su voz en paz descanse Mónica voy contigo que nos van a tener de primera mano adelante Yuri querida Belinda ha encontrado un nuevo amor cual será nosotros se los contamos de primera mano además acaso Gomita cree que la disculpa que le ofreció Laura G es sincera ella responde no se lo pierdan por supuesto aquí de primera mano aquí nos quedamos para verlos gracias antes de la pausa usted cree que tiene un nombre raro yo si creo Yuridia las dos con R porque las otras se llaman Yuridia con D yo soy Yuridia las dos con R y usted cree que tiene un nombre raro no ni usted ni yo aquí está el ganada se hizo famoso en las redes sociales por su peculiar nombre se llama 003 Miller Santos Chable un joven yucateco de 25 años que tiene uno de los nombres más raros de México se hizo viral luego de que ganara un concurso en una pizzería local de pequeño lo llamaban de otra manera pero después supo la verdad a partir de los 14-15 años me fui bueno yo me di cuenta que así me llamaba porque de pequeño yo no sabía como me llamaba verdad hasta que mis padres me comentó lo siguiente sabes que hijo te tienes que responsabilizar de tus documentaciones y me fui dando cuenta que había ese 003 en números originalmente esos números y pues bueno yo tuve la curiosidad y yo le pregunté ¿no? de cómo surgió esto y me comentaba que ellos tenían planeado tener tres hijos y de ahí surge el 003 y digamos que yo soy el tercero y pues bueno afortunadamente o desafortunadamente mis hermanitos no se llamaron así como yo el joven vivió parte de su infancia en Estados Unidos Miller como le dicen de cariño ya aprendió a vivir con su nombre peculiar ha soportado bromas y el bullying además de que ha tenido que lidiar con los trámites de documentación pasando de escribir su nombre de número a letras fíjate que tuve un poco más de burlas digamos en la universidad que en la infancia 003 Miller es licenciado en gestión de desarrollo turístico y docente actualmente vive en la ciudad de Mérida pero espera pronto regresar a los Estados Unidos con imágenes de Gabriel Pérez para imagen informó Flor Castillo todavía fuera el 007 uno entendería pero el 003 el final lo toma muy bien ya vamos a la pausa al regresar ya llegó Patti Cantú nos viene a presentar su nuevo sencillo cuando vuelvas ella me tuiteaba hace ratito que estaba presentando Toy Story y yo digo pues más bien Westworld ¿no? Patti Cantú ¿cómo estás? bienvenida más bien Westworld ¿no? es Westworld sí la verdad está la versión niños y la versión adultos en todo caso en todo caso en Westworld o en Cuando Vuelvas o en Toy Story la mujer puede ser heroína y eso es lo importante del mensaje detrás claro me estaba echando yo carrilla porque siento que parezco la de Toy Story pero Cuando Vuelvas es una canción de empoderamiento femenino de empoderamiento en general pero claro al ser yo mujer y en este video que hicimos en Durango la que se rescata a sí misma al final con el simple hecho de ponerse un sombrero y una actitud pues un poco de empoderamiento femenino pues es que nadie nos rescata ¿no? al final o sea uno sobre todo las mujeres ¿no? nos rescatamos a nosotras mismas o punto ¿no? ¿sabes? y eso es lo que estamos haciendo las mujeres cada vez más exactamente yo creo que en el mundo entero claro en México en particular ahora están sucediendo muchas cosas pero hay un levantamiento en un sentido positivo de feminismo yo creo en el feminismo siempre lo digo no como el movimiento extremo que desvirtúa la causa sino como este movimiento de búsqueda de igualdad de derechos humanos y de posibilidades laborales meritorias ¿no? entonces perdón que me ponga tan así pero al yo componer mis canciones al poder aparecer como coproductora porque realmente trabajé esa parte en esta canción al tener en el video a un director tapatío pero también una productora mexicana que es Gaby Alvarado diseñadoras mexicanas no nada más es la canción en sí el drama queen no bueno es que además es patica tú drama queen y lo has sido lo has sido como pocas ¿no? y lo haces fantástico pero también es saber darle la vuelta todos hemos sido drama queen hombres y mujeres por igual de acuerdo luego corazón sufre y esas cosas pasan ¿no? el tema es como lo has vivido tú y como lo has sabido poner en tus letras y en tus canciones muchas gracias siempre pues he pasado ahora sí que desde la adolescencia toda mi vida adulta de frente a cámaras y como compositora la gente se ha enterado en escenarios mucho más de lo que se imaginan de mis momentos más bajos medios, grises, altos todo ¿no? en este momento cuando vuelvas a este sencillo y la mexicana que es el álbum que sale este año con gira de donde se desprende esta canción hay drama hay reconocimiento de problemas pero hay muchos decretos donde estoy y donde quiero estar y donde quiero estar es en un lugar de mucho más fortaleza propia y eso es lo que yo le quiero dar a la gente que me escucha ya más allá de tener más views o no views o sí o tal que es la competencia entre nosotros de quien tiene el ego más grande quiero hacerlo por la gente y este es el mensaje que alguna vez me dijo Juan Gabriel y yo me tardé un rato lo entendí pero no lo entendí ¿sabes? porque no entiendes hasta que entiendes Juan Gabriel el filósofo de Juárez ¿cómo que te tardaste tanto? pierda nuestro filósofo y dije sí señor claro que sí señor pero hasta que uno también está bien con uno mismo es capaz de empezar se te quedó grabado Pati Cantó hablando del poder femenino platícanos ¿qué tan ambiciosa eres? yo quiero saber hasta dónde quieres que llegue tu carrera una carrera internacional me imagino pero cuéntame de esa pasión gracias pues sí llevo muchos años trabajando por la ilusión de la trascendencia más que insisto por el ego y el aplauso interno del ego ¿no? ya redundé pero bueno he estado en los últimos años trabajando en muchos países en España en Colombia en Chile en Argentina en Guatemala en Estados Unidos hasta en Alemania ahora con la mexicana justamente con el contexto de orgullo que lleva del amor propio también del mexicano que le da oportunidad a otro mexicano y que nos echamos porras y que no nada más recibimos lo de fuera el plan es llevar esta gira a todos esos países y crecer las posibilidades bueno pues vas increíble o sea la rompiste por ejemplo con Alejandro Sanz y esta rola que es fantástica de la cuenta pendiente decíamos tiene una cuenta pendiente con nosotros y está aquí en Imagen Televisión cumplió hay que reconocerlo siempre eso hay que decirlo los mexicanos cumplen eso sí oye no pero la estás rompiendo o sea va así increíble en toda esta esta fórmula que yo digo la generación de Pati Cantú y lo hemos platicado con todos los que nos hemos sentado en estos meses entendieron una cosa maravillosa que quizá las generaciones previas no habían entendido que es en la colaboración está la fuerza ¿no? de acuerdo o sea y mucho hay de eso mucho no por supuesto que sí o sea cuando uno se permite vivir con orgullo sus raíces pero también ser capaz de ver qué está haciendo alguien en otro lugar de otra cultura o en el mismo país pero con diferente forma de expresar se suman fuerzas y justamente en la mexicana en el álbum que tengo este año tengo varias colaboraciones con artistas de distintos géneros musicales la mayoría de ellos mexicanos pero también hay argentinos también ahora españoles porque bueno son al final amistades reales que se han hecho de suma suma de fuerza ahí está el poder de la mujer oye pues muchas felicidades Pati Cantú ¿cuándo vuelves? se llama ¿cuándo vuelvas? es sencillo pero ¿cuándo vuelves? cuando me vuelvan a invitar mira yo creo que con esta canción ahora la vamos a probar por todo el mundo pero en abril habrá nueva canción nueva gira y tendré que venir a platicarles ah bueno pues entonces deuda pendiente otra deuda pendiente otra deuda pendiente Pati Cantú muchas felicidades muchas felicidades éxito siempre que no hay que deseársela porque siempre lo tienes pero la verdad es que qué bueno todo lo que estás haciendo y lo bueno que estás haciendo también por nuestro país y nuestras mujeres las mujeres mexicanas gracias empoderemoslas entre todos Felicidades Pati nos encanta ver triunfar a las mexicanas y ahora internacionalmente también en Mexicali y Baja California inauguran el renovado callejón de la chinesca la alcaldesa Marina del Pilar Ávila en conjunto con la asociación china lograron transformar de un sitio con más de 30 años de abandono a un centro cultural para las miles de familias orientales que viven en Mexicali quedó re lindo hay que ir a darse una vuelta ya nos vamos yo soy Uriria Sierra a las 9 de la noche los espero en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las 2 en el 3 en Imagen Televisión mientras tanto provecho Imagen Noticias con Uriria Sierra lunes a viernes 2 pm participa en Imagen Televisión